Bueno, este video va a hablar técnicamente del texto La juventud más que una palabra de Margulis y Durresti y quiero destacar algunos conceptos fundamentales a mi entender el primero es el entender a la juventud y la juventud como un símbolo postmoderno y de consumo la postmodernidad ha enaltecido a los jóvenes el valor por lo joven siempre hay que aparentar menos de la edad que tenemos siempre hay que transmitir un estilo joven de vida no es lo mismo valorar lo joven que al joven porque aún así la juventud sigue siendo presa y carga con un montón de estigmatizaciones que hacen los distintos sectores los medios, los padres, las escuelas sobre ciertas culpabilizaciones o sobre ciertas deudas que tienen los jóvenes con nosotros por darles la vida o por darles un lugar para estudiar y lo que ellos tienen que responder ante nosotros entonces resaltar primero esto lo joven como un valor desde la construcción postmoderna desde el consumo desde esta idea de valorar lo jovial después me parece interesante pensar en que no hay un solo tipo de juventud no hay un solo tipo de adolescencia hay múltiples desde las tribus urbanas desde los géneros desde las distintas clases sociales desde los distintos sectores culturales me da la sensación que esta polirritmia de juventudes que viven en las ciudades o en las grandes concentraciones urbanas nos dan a entender una heterogeneidad en la juventud y más en esta búsqueda de identidades donde coexisten un montón de grupos y subgrupos dentro de una franja etaria que hablan de una identidad múltiple que tiene la juventud como decíamos no es lo mismo ser un adolescente en un barrio o en otro no es lo mismo ser un adolescente siendo mujer o siendo hombre y acá también hablo sobre las diferencias de género de cómo se viven más allá de hombre, mujer, transexual llámese el género que uno elija en esta construcción de la identidad me da también la sensación de un punto importante que destaca el texto es de estas diferencias de realidades que coexisten la juventud ahora se ha alargado la juventud también más allá de ser una edad biológica es una construcción cultural antes una persona a los 35 años por ahí no era considerado joven o a los 40 o a los 50 hoy por hoy sí entonces podemos ver que esta edad biológica también tiene un impacto cultural y también tiene un impacto frente a las construcciones de las juventudes las crisis de autoridad tanto de los padres o de las escuelas o de las instituciones que eran las portadoras de las autoridades entran en crisis y las juventudes se van armando en estas crisis de autoridades también se van desplazando se van viviendo me parece también importante destacar esta idea de pensar a los joven como este producto del consumo a los joven como este producto postmoderno pero a la vez un joven que es desplazado o es criticado por los medios fíjense también cuáles son qué es lo que muestran en los medios de los jóvenes y cuál es la mirada esta mirada siempre de las adicciones de los excesos estaría bueno ver también cuáles son las construcciones que le damos a los jóvenes en nuestros espacios escolares y si ellos se sienten escuchados o si ellos sienten pertenencia en este espacio tan hermoso que estamos construyendo que es la escuela se han permitido que el esfuerzo y si ellos que el esfuerzo